El cardenal Ángelo Amato cumple 80 años y el número de cardenales electores que podrían votar en un eventual conclave se reduce a 114. Amato ha tenido importantes cargos en el Vaticano. En 2002 fue nombrado secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que en ese momento estaba presidida por Josep Ratzinger. En 2008, Benedicto XVI le pidió suceder al cardenal José Saraiva al frente de la Congregación para las Causas de los Santos. Durante esta última etapa ha llevado ante Benedicto XVI y Francisco algunas de las causas más importantes del siglo, por ejemplo la canonización de Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II o la de Madre Teresa de Calcuta y Óscar Romero.